te de unos 10 dolares ahorita lo vuelvo a pasar ya? no te vayas pero metale el brazo para que no vayas muchacho gracias oye mi caseta es una de otra no descubres mi caseta porque es una de otra mira esta viendo la abuela mira esta viendo la abuela dile que te de unos 10 dolares por costal ah eres mañoso no te vale me esta diciendo que le eche gana esto es la franquita son 3 unas 45 quedé Yato Chamb ешú